Gracias a Susana, a Elena Highton, a Susana Medina. Gracias indirectamente también a Nolasco y a Rizo, que deben haber acompañado muy bien para que estas mujeres brillantes estén donde están. Y pensemos que, como decía Natalia, el 8 de marzo es para nosotras, para quienes somos feministas, un día de reflexión, también un día de lucha, de reclamo, y este 8 de marzo han habido algunas grietas en el movimiento de mujeres, en los modos de hacer los reclamos y modos de hacer las luchas. En particular se ha discutido algo que para mí como filósofa es muy interesante, que es cuáles son los alcances del concepto de mujer. ¿Qué quiere decir día de la mujer o de las mujeres? ¿Quiénes cuentan como mujeres? Y es algo que muchas veces hemos discutido en las capacitaciones del Poder Judicial, porque cuál es el alcance de los derechos de las mujeres, nos obliga a pensar una identidad de género por fuera de las corporalidades sexuadas, nos obliga a prestar atención al modo en que las personas sienten su propia identidad subjetivamente, y a pensar un cambio enorme que ha habido en la justicia con la ley de identidad de género. Ese cambio enorme, cuando lo pensamos desde la filosofía feminista, es un cambio que tiene que ver con cuestiones epistemológicas, cuestiones de construcción, pero sobre todo de legitimación del conocimiento. No es que no se determinaran las identidades, previamente la ley de identidad de género del 2012, pero las determinaba un médico y un psiquiatra que el juez o la jueza ponía como peritos para definir cuál era la identidad que pretendía ser cambiada. Es decir, una persona que quería cambiar su identidad de género, recurría a la justicia, tenía que patologizar su identidad, es decir, sufro disforia de género, y esa patologización debía ser señalada, y si había un desajuste, la justicia hacía dos cosas. En primer lugar, admitir o no esa identidad percibida y reclamada por la persona, es decir, que la persona podía sentir una identidad, y el juez o la jueza, por el aval de sus peritos, decir, no, usted no tiene esa identidad, y no dar el cambio. Y si lo daba, obligaba a volver a encolumnar el cuerpo con la identidad, es decir, bueno, le voy a reconocer esa identidad, la vamos a cambiar, pero entonces usted se me opera y se me hace una operación de cambio de sexo para volver a poner las cosas en su lugar. Las cosas en su lugar es que a un cuerpo le corresponde una genitalidad, a esa genitalidad le corresponde un sexo, a ese sexo le corresponde un género, y podríamos seguir avanzando sobre orientaciones sexuales, etc., que en eso hemos legislado un poco antes. El cambio epistemológico fundamental es que la ley de identidad de género dice la identidad es la auto percibida por el sujeto. Quiere decir que la autoridad sobre la propia identidad pasa a ser el propio sujeto, un sujeto que previamente sufría algo que llamamos injusticia epistémica, es decir, sufría una desvalorización de sus percepciones y su manera de construir el mundo porque había otras percepciones y otras maneras de construir el mundo, en particular por la justicia, que eran prioritarias. Hay en esta injusticia epistémica no solamente el desconocimiento del valor de la construcción de sentidos por parte de ciertos sujetos en relación con otros, hay también una construcción de la falsedad, una epistemología de la ignorancia. Se decide construir ignorando las verdades que otros sujetos producen. Y esto lo hemos visto en el debate sobre aborto el año pasado. Uno de estos reclamos hoy va a ser el aborto legal, seguro y gratuito. Hemos visto no solamente discutir las estadísticas acerca de cuántos abortos por año hay, hemos visto discutir cuál es el sentido del derecho a la vida, hemos visto presentar ese derecho como un derecho absoluto, contradiciendo todo el sistema internacional de derechos humanos. Hemos visto decir que el derecho al aborto era inconstitucional, es decir, hemos visto construir ignorancia. Una epistemología de la ignorancia construye una autoridad dogmática desechando los datos que la propia ciencia y el propio derecho produce. Y hay una última cuestión a la que me quiero referir y es lo que llamamos en epistemología feminista injusticia hermenéutica. Es decir, en los discursos producidos por ciertos sujetos, en particular por su condición de género, hay un desconocimiento del valor de verdad que pueden transmitir los testimonios y las palabras. Y las mujeres hemos sido muy lesionadas por esto. No solo porque durante muchísimo tiempo no podíamos ser testigos en un juicio. ¿Por qué no podíamos ser testigos? No solo porque el origen etimológico de testigo es testículo y teníamos algunas dificultades ahí anatómicas, sino porque nuestra palabra no transmitía verdad. Y este era el prejuicio. Las mujeres son incapaces de producir verdad. Esto, podríamos decir, bueno, cesó a mediados del siglo pasado. No cesó. En el juicio por Marita Verón, en Tucumán, hemos visto como el tribunal de primera instancia desechó todos los testimonios de mujeres en prostitución diciendo que no tenían valor de verdad. ¿Quién va a testimoniar si Marita Verón estaba en un prostíbulo? ¿El proxeneta? Esos testimonios fueron desechados y ejemplarmente fueron retomados luego por la Corte en un fallo que discutió justamente esto, discutió la injusticia hermenéutica, discutió el modo en que ciertos discursos, ciertas experiencias que logran ser transmitidas verbalmente son desechadas. En la injusticia hermenéutica también caen las personas travestis y trans. El año pasado tuvimos una experiencia extraordinaria que fue un juicio por un travesticidio, el travesticidio de Diana Zacayán. El concepto de travesticidio lo produjimos en el Observatorio de Género en la Justicia con la participación de organizaciones de travestis y trans justamente porque la idea era que así como hablan de su identidad para vivir definieran su identidad para hablar de ellas cuando mueren, cuando son asesinadas. El concepto fue traído a la Corte, la doctora Elena Hayton decidió incorporarlo al registro de femicidios, que a partir de ese momento es un registro de femicidios y travesticidios. Esa apertura, esa colaboración, ese valor otorgado a la manera de autodefinirse de las personas travestis y trans creo que es un ejemplo de la apertura de la justicia, es un ejemplo que me gustaría ver también en nuestra experiencia de mujeres, a veces quizás por ser tantas y estar tan diseminadas estamos un poco más lejos de la especificidad de nuestros reclamos. Gracias Elena por este avance para la justicia.